Escena 9, Puerto de la Boca, acción. ¿Qué haces por acá, Guillermo? ¿Queriendo volver al barrio? Es como si se infectó a un nuevo. Se puede ir del barrio, pero el barrio no se va de vos. Vine a ayudar a Miguel, que anda... A la suya. A la suya. Escuchame una cosa, pide. Ayer, ayer llamó otra vez a esa señora de apellido importante. A andar preocupada por lo que pasa en todo rico. Es una cosa. ¿Vas así poniendo la jeta vos ahí? Cuanto a lares, ni lo chapa. ¿Qué murmurá, negrito de mierda? ¿Eh? ¿Sabés una cosa? Última entrada, la filmo yo.